La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este domingo 6 de mayo, sexto domingo de Pascua. Vamos a orar por los enfermos, por nuestras familias, por los jóvenes y por cada una de las intenciones que ustedes tienen. Nos han llamado y presentamos al Señor. También oramos por nuestros parientes y amigos fallecidos. Este mes de mayo tiene un color y un sabor distinto, ya que está dedicado a Jesús en la Eucaristía y a María, su madre, en cuyo vientre se formó su cuerpo. Por eso, en este día tan especial, se destaca el amor de Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y ese amor sale de sí mismo y lo manifiesta amando al mundo, amando a la humanidad, amándonos a nosotros y nosotras. En esta celebración, vivamos y sintamos el amor de Jesús en la Eucaristía y en su madre, y llenémonos de su presencia y gracia para poder ser amigos y hermanos que ayudan a quienes nos necesitan. Agradecemos en este día la presencia del Padre José Meléndez. Viene de la parroquia San José Obrero de Cotuí. Y, puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, aquí presentes, a los que nos siguen a través de Televida, y a los que nos escuchan a través de Vida FM y de Radio ABC. Hoy, en este día tan especial, Domingo del Señor, donde la Palabra de Dios nos invita a amar en plenitud, amarnos los unos a los otros. Por eso vamos a prepararnos para celebrar con dignidad y con gozo, esta Eucaristía, encomendándonos al Señor, encomendando a nuestra familia, encomendando a todos los matrimonios, a toda nuestra sociedad, y pidiéndole al Señor que nos dé una gran capacidad para amar, para que nos podamos amar los unos a los otros. Por eso, para celebrar con dignidad, mis queridos hermanos y hermanas, estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, y a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Pero de manera muy especial, hoy, en este domingo, donde el Señor nos invita a amarnos los unos a los otros, pidámosle perdón al Señor por las veces que hemos dejado de amar, por las veces que no hemos manifestado ese amor a los demás, por las veces que en nuestros hogares, en el matrimonio, no hay amor, no hay ternura, no hay cariño, no hay afecto, por todas esas debilidades que cometemos, y por otros pecados, de todo corazón, pidámosle perdón al Señor, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. gloria a nuestro Dios, en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasados por el amado, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios, en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasados por el amado, tú eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros, y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios, en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasados por el amado, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria, en la gloria, gloria a nuestro Dios, en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasados por el amado, oremos, Dios todopoderoso, concédenos continuar, celebrando, con fervor sincero, estos días de alegría, en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras, lo que repasamos en el recuerdo, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vives reina, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la liturgia de la palabra. Como vemos claramente, en la primera lectura del libro de los hechos, el amor de Dios, no hace distinciones de razas, ni de naciones, entre las personas, ya que el Espíritu Santo se derrama sobre judíos y no judíos. Tener ese mismo corazón grande y abierto a todos, sin discriminación alguna, es lo que nos pide el Señor. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro, y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó diciendo, Levántate, que yo soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió, ¿Se puede negar el agua del bautismo a lo que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Les rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantá al Señor un cantico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad, Señor, tierra entera. Gritad, victoriat, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. El amor primero es el de Dios, porque somos amados por Dios. El amor está en nuestra vida para ser repartido. La Eucaristía es el sacramento del amor de Cristo, en el que el Padre nos llena de su amor y nos hace capaces de vivir haciendo lo mismo que hace Dios, que es amar. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Hoy Jesús nos recuerda que Él nos ha elegido para ser sus amigos y amigas con un amor tan grande, dando su vida para que tengamos vida en abundancia, enseñándonos todo lo que ha oído de su Padre y destinándonos a dar sus frutos de vida en favor de los demás. Solo hay una condición, que es hacer lo que nos ha mandado hacer, que consiste en amarnos unos a otros como Él nos amó. Nos ponemos de pie, con el canto nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Oigan mis hermanos, ¿Cuál es tu alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Oigan mis hermanos, ¿Cuál es tu alegría? Vivir la palabra como la vivió María. El Señor esté con ustedes. Y su amor, y su amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes lo que me han elegido. Soy yo quien le he elegido, y le he destinado para que vayan, y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos y hermanas, ustedes los que están aquí presentes, y los que nos siguen a través de Televida, Vida FM y Radio ABC, qué bueno tener esta gran oportunidad de encontrarnos en este maravilloso domingo, donde el Señor, como siempre, nos viene a hablar, por medio de su palabra, a cada uno de nosotros. Nos viene a orientar. Por eso en cada Eucaristía, en cada celebración, nosotros salimos renovados, salimos llenos de paz, llenos de amor, llenos de alegría, pero a la vez también salimos santificados. Y eso es lo que queremos lograr en la vida de ustedes, en sus hogares, en sus familias, que puedan renovar el amor, como nos invita hoy la palabra de Dios en las diferentes lecturas. Amarnos los unos a los otros. Esa es la clave para que podamos arreglar esta sociedad, para que acabamos, acabemos con tanta violencia que hoy en día se van manifestando y que se van viendo día tras día. Violencia en el hogar, violencia en el matrimonio, violencia en la calle, agresividad, y a veces llegando al extremo con esta violencia del salvajismo. Y no podemos llegar a esos extremos, porque el Señor nos ha creado a cada uno de nosotros para que amemos y amemos en abundancia. Pero el ser humano ha ido dejando de amar y a la medida que vamos dejando de amar, nuestro corazón se va incapacitando y entonces se va llenando de lo contrario del amor, se va llenando de odio. Y por eso tanta agresividad, tanta violencia, por eso tantas agresiones, primero verbales, que se da en el matrimonio, en la familia, en las escuelas, en los trabajos, en el entorno. Cuántas malas palabras salen de la boca de tantas personas. Cuánta agresividad verbal en la vida familiar, en la vida matrimonial. Todo eso es un signo de carencia de amor en nuestros corazones. Cada vez que vienen esas expresiones tan crueles, tan fuertes, con las cuales herimos, vamos abriendo grandes heridas y vamos destruyendo al otro con esas expresiones. Eso es falta de amor. Y por eso el Señor hoy nos invita a amarnos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Pero mis queridos hermanos y hermanas, estamos dejando de amar. Por eso decía en una ocasión el santo cura de Ar. Las aves la hicieron para volar y vuelan. Las flores la hicieron para perfumar y perfuman. Pero al ser humano lo hicieron para amar y no amar. Qué tristeza esto al ver que la naturaleza cumple con su cometido para la cual Dios la ha creado. Cualquier especie, la fauna, la flora, van cumpliendo al pie de la letra con su cometido. Una mate mango la hacen para echar mango y echa mango. Una mata de aguacate se siembra para echar aguacate y echa aguacate. Una mata de yuca se siembra para que de yuca y da yuca. Entonces, a ti, a mí, nos han creado a todos para que amemos y no estamos amando en plenitud. Hace falta el amor. A ustedes en sus hogares, mis queridos hermanos y hermanas, y los que nos están viendo y los que nos siguen a través de Vida FM, Radio ABC, a ustedes lo han hecho para amar. Amense, hieranse, porque el ser humano está dejando de amar. Ustedes ven muchas parejas casadas, pero no se aman. Están ahí tolerándose, soportándose, porque no encuentran para dónde coger, dicen algunos. A ustedes se casaron para amar. Por eso dice la Sagrada Escritura dejarán a su padre y a su madre para unirse a un hombre y a una mujer y para convertirse en una sola carne. Y no hay manera de convertirse en una sola carne si no es a través del amor. y por eso es que tenemos que amarnos. Y por eso hay muchos matrimonios que no son ya una sola carne, son dos carnes, tres carnes, porque están divididos, no se quieren. Y al no quererse, al no tenerse ese gran amor, no se tienen la consideración que se deben de tener. Y por eso vienen los conflictos, los ataques, la agresividad. Ofenderla a ella me da, repito, decirle una palabra tan cruel a él, eso no me importa porque lo que quiero es darle por donde le duela, son expresiones de aquellas personas, de aquellas personas que no aman. La violencia, la agresividad, la venganza, de hacerle el otro lo que me hizo, o al doble, o al triple, eso no es de una persona que ama. Y por eso estamos acabando con nuestra sociedad. por eso se van descomponiendo los matrimonios, se van descomponiendo y dividiendo las familias porque no están enseñando a amar. Recuerden que para poder amar hay que aprender a amar y por eso tenemos que hacer el esfuerzo. Y no se enseña a amar de teoría, se enseña a amar amando. Y le digo esto a todos ustedes padres y madres de familia que a veces se le hace tan difícil decirle a tu hijo te quiero, te amo. Darle un abrazo, los brazos como que se le caen y hay familia que nadie se quiere, hay familia que nadie se da un abrazo, hay familia que nadie se da un besito, hay familia que ni la mano se la besan ya por la mayoría de la familia. Entonces ¿para dónde vamos mis queridos hermanos y hermanas? Si nos vamos nosotros deteriorando, nos vamos descomponiendo porque el amor no lo vamos cultivando, porque no vamos alimentando esa matita del amor entre nosotros y a la medida que va pasando el tiempo como que vamos botando calidad en el amor y vamos perdiendo la capacidad de amar y esto para que ustedes lo puedan entender se lo presento de la siguiente manera una pareja antes cuando tenían amores cuánto cariño cuánto amor cuánta ternura hola mi amor hola mi cielo hola mi negro hola mi corazón todas esas expresiones tan bellas y preciosas fruto del amor del amor que se sentían del amor que se manifestaban y un amor tan grande que lo llevó a unirse pero ahora va pasando el tiempo van pasando los años y ese amor fue quedándose atrás ese amor fue disminuyendo ese amor se fue se fue poniendo pequeño pírrico y por eso llegan los problemas en el hogar amense los unos a los otros mis queridos hermanos y hermanas por eso nos habla hoy la palabra de Dios para que nos podamos amar como comienza el apóstol San Juan en la segunda lectura queridos hermanos amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios si nosotros que nos llamamos ser católicos ser cristiano entonces nosotros tenemos que amar porque el amor viene de Dios y todo el que conoce a Dios tiene que amar todo el que tiene y ha tenido un encuentro con ese Cristo de ojos abierto y corazón palpitante tiene que amar y esto no es cuestión de teoría pero da pena y vergüenza al ver como llegan algunos cristianos incluso de misa a la casa con una peleadera con una carota con un mal humor que no hay quien lo aguante que no hay quien lo soporte donde a veces los mismos hijos el esposo la esposa y tú no vienes de la misa es que viene con esas expresiones que viene con esos pleitos que viene con ese mal humor que viene con esa soberbia con esa agresividad entonces mis queridos hermanos hermanas vamos a poner de nuestra parte porque a veces nada más somos teoría teoría y teoría a veces queremos andar con los ojos cerrados queremos andar haciendo pose y mueca pero no estamos cumpliendo con este nuevo mandamiento que Jesucristo nos da que nos amemos los unos a los otros y eso tiene que comenzar en el hogar eso tiene que comenzar en el matrimonio tratándose bien con cariño con ternura con respeto con consideración el uno al otro que ustedes se den ese trato como viven los hijos hoy con tanta carencia de cariño y de amor y de ternura porque en el hogar no la encuentran sus padres no se la han dado y ve uno en los colegios en las escuelas en los centros educativos que en ocasiones llegan esos muchachos deprimidos decaído caramba porque le hace falta amor me decían esto esto dio una profesora que en el curso que ella daba clase de 40 muchachos que habían en una ocasión encuentra a 25 muchachos dando gritos y cual era la causa la mayoría de ellos que mi papi no me quiere mi mami no me quiere que mi mami no me da cariño mi mami no me da afecto que me abandonaron que no me entienden que no me comprenden que no me dan un abrazo toda esa carencia de amor nos va a hacer inestable a nivel emocional y sentimental y una persona inestable a nivel emocional y sentimental va con todo un vacío existencial que le va pagando la vida le va marchitando su existencia y se convierten en charamicos secos que no dan fruto ni dan hojas ni dan flores y así le va pasando así se va dañando la sociedad así se va descomponiendo la sociedad todos estos muchachos que uno ve que son delincuentes ya es porque le ha faltado también el amor no le han dado el cariño no le han dado el afecto no le han dado el amor y no se ha cumplido este nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros como yo les he amado porque el que ama no hace daño bien lo decía San Agustín ama y haz lo que quieras porque el que ama no hace daño el que ama no traiciona el que ama no critica el que ama no tiene doble cara el que ama no te mete el cuchillo por detrás el que ama no viene a fastidiarte la vida el que ama piensa en ti piensa en el otro tiene consideración por el otro ayuda al otro colabora al otro y por eso mis queridos hermanos que necesitamos poner en práctica este mandamiento para poder cumplir con los mandatos del señor y si amamos cumpliendo este mandamiento y los demás vamos a ser entonces amigos de Cristo amigos de Dios y que bonito esto porque amo me convierto en el amigo en la amiga de Dios y cuando uno tiene tiene un amigo como Dios tiene su vida asegurada lo tiene todo tiene felicidad tiene paz tiene alegría tiene gozo tiene bienestar espiritual y material todo le llega porque te va bien porque el señor te va canalizando tu vida el señor te va llevando por el camino correcto y verdadero el señor te va protegiendo en tu caminar el señor va protegiendo tu familia va protegiendo tu matrimonio va protegiendo la sociedad cuando amamos verdaderamente así que vamos a hacer un esfuerzo mis queridos hermanos y hermanas vamos a hacer un propósito firme de poder cambiar todas esas actitudes malas negativas con las cuales no estamos amando estamos demostrando todo lo contrario y por eso vamos a hacer el esfuerzo para cambiar vamos a hacer el esfuerzo para dejar a un lado la soberbia para dejar a un lado la ira para dejar a un lado esos piques que te dan para que dejen a un lado esos celos que esos celos no crean ustedes que esos celos es de que lo quiero demasiado que lo amo demasiado eso es lo que viene a traer tragedia pleito divisiones problemas en el hogar amense quiéranse se lo digo y se lo pido en nombre del Señor si quieren arreglar su sociedad su familia su matrimonio quiéranse y amense no anden en la vida con resentimientos ni sean resentidos sociales ni resentidos particulares dejen a un lado los resentimientos no se dejen llenar su corazón de odio porque el que odia solamente él sale perjudicado el otro lo más tranquilo y tú de que besa persona pierde la paz pierde la tranquilidad y se te entra una cosa entre la sangre cambia el rostro un mal humor se te entra de que besa otra persona te convierte como en un robot que la otra persona con su presencia te manipula de lejos te quita la paz y te quita la tranquilidad porque hay que estar odiando quiéranse mis queridos hermanos y hermanas quiéranse amense reconcílianse pídanse perdón si se han ofendido pero no le vivan dando larga la cosa dejen a un lado la ñoñería dejen a un lado la quejadera dejen a un lado de considerarse y de creerse que son la víctima que todo esto nos va llevando a nosotros por otro lado vivan con calidad vivan con alegría vivan con entusiasmo vivan con paz como se debe y dejémonos de andar por ahí quejándonos el señor quiere que cada uno de nosotros viva con entrega con amor con cariño como se debe y vamos a hacer una vida nueva pero eso va a depender de ti solamente de ti y de que tú le abras la puerta al señor para que el señor te dé la capacidad para amar y él te dará la capacidad para tú liberarte así es mis queridos hermanos y hermanas para usted de aquí presente para los que nos siguen a través de Televida a través de Vida FM Radio ABC los que están por allá en un sitio lejano pero que están escuchando este mensaje en nombre del señor quiéranse amense aquellos que tienen enemigo déjense de tontería que eso es ignorancia reconcíliense porque un corazón que te lo han hecho para amar tú lo estás utilizando para odiar y para hacer daño no vamos a recapacitar y vamos a amarnos los unos a los otros para permanecer en el señor y para convertirnos en el amigo de Dios que ama como él porque cuando amamos nos parecemos a Dios imitamos a Dios y entonces vamos siendo beneficiados de toda la gracia y del amor de Dios que el Dios de la vida le bendiga y le fortalezca a todos nos preparamos ahora mis queridos hermanos y hermanas para que manifestemos nuestra fe en ese Dios del amor por eso todo decimos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido el Padre ante todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén elevemos ahora mis queridos hermanos y hermanas nuestras súplicas al Señor por la santa iglesia de Dios para que deje conducirse por el Espíritu Santo creador del nuevo reino roguemos al Señor por las iglesias cristianas para que la acción del Espíritu Santo nos lleve a una misma iglesia que sea signo de fraternidad entre los hombres roguemos al Señor por las comunidades movidas y por los grupos de creyentes para que sepan reconocer los carismas del Espíritu Santo roguemos al Señor por las comunidades por todos los pueblos del mundo para que la fuerza del Espíritu que anida en el corazón de los hombres conduzca a la paz roguemos al Señor que roguemos por todos los militantes cristianos para que sigan trabajando con entusiasmo en la construcción de un nuevo mundo roguemos al Señor que roguemos por todos nosotros para que apaguemos el fuego el fuego del Espíritu que desde el día de nuestro bautismo nos alienta y caminemos conforme a la vida nueva que Cristo nos ha dado roguemos al Señor te rogamos óyenos Padre bueno Padre de bondad coge todas estas súplicas las que se han quedado en el interior de nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Amén Citrigal es esencia de tu cuerpo van ares bendecidos que vamos a comer recimos Citrigal forman pan y vino que todos los cristianos recibimos con fe recimos Citrigal consagrados en la mesa transformados en panes y vino de beber recimos Citrigal es tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entregan para todos comer recimos Citrigal aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar recimos Citrigal aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar oren oren mi queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para que nuestro bien de toda su santa iglesia suban hasta ti Señor nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación se manifestó a la vez como sacerdote altar y vítima por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor todo todo tiene en tus sueños Señor eres el Dios del amor todo tiene en tus sueños Señor eres el Dios del amor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito es el que viene en el nombre de Dios bendito es el que viene en el nombre de Dios santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración en conmemoración señor y la alianza así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo con señor osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate señor también de todos nuestros hermanos que han pasado de este mundo al encuentro contigo y que ya disfrutan de tu presencia y que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia amítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor principalmente de llenarnos de resentimiento y de odio que no nos dejan amar en plenitud y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y ahora les dice a cada uno de ustedes a toda su familia en cada uno de sus hogares la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu como hermanos compartimos un saludo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la mis queridos hermanos y hermanas aquí está jesucristo que nos invita a amarnos los unos a los otros él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos cada uno de ustedes invitados a participar en el banquete del señor el cuervo y la sangre de cristo nos lleven a todos a la vida eterna amén y la sangre Amén. Dios es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, el que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, el que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice el Señor, y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes, aleluya. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplique en nosotros los frutos del misterio pascual, e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía en este domingo 6 de mayo, donde queremos darle las gracias a cada uno de ustedes, las personas que nos siguen por las emisoras Radio ABC, Vida FM, y por Televida, el canal católico de la familia. Contento hoy de que nos esté acompañando en esta celebración el Padre José Meléndez, que viene de la parroquia San José Obrero de Cotuí. Así es que, Padre José, hay que mandarle un saludo a su gente allá en Cotuí, y también a cada una de las personas que con tanto cariño vienen de distintos sectores a apoyarnos en estas celebraciones. Seguimos invitando a además sectores, la arquidiócesis es bastante grande, y sacerdotes que quieran colaborarnos con estos medios, Televida, Radio ABC, Vida FM, perteneciente a la arquidiócesis, están esperando por ustedes. Gracias, Padre José, gracias al hermano Rafael, y también a Amanda y al hermano aquí que nos apoyan hoy en la parte de la música. Ahora vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. Antes de la bendición final, agradecerles la invitación que me han hecho a compartir esta celebración eucarística con ustedes, y a la vez exhortarles a que se amen los unos a los otros. Y ahí está la clave para que ustedes arreglen la vida, arreglen su familia, arreglen la sociedad. Quieranse y amense mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y familias, y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, pueden continuar en la paz del Señor. De nuestra gracia a Dios. Amor es vida y vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.